Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, ahora estoy super feliz, emocionada Que ahora una linda suscriptora gente nos mandó un paquetito A mi y a Horan gente Entonces ahorita vamos a ver que cosas son Y vienen cositas para Horan, dice que está emocionado Estoy emocionado, viendo mi canal Estoy feliz, estaba en el canal de Aileen Ahorita vamos a ver que vienen cositas Mis cosas, yo las voy a esconder Porque aquí en este canal, pues la Aileen es la que va a mostrar sus cosas Ah si es cierto, voy a tratar Voy a tratar de quitar esto bien Y se rompió Es que esto viene bien pegado Quita el número mamá Quita el número Bueno mi gente, aquí les voy a leer que es lo que viene Miren, vienen tres pantalones Viene un traje de baño Dos camisetas Y viene ¿Qué es esto? Pásame mi boxe para limpiarme Ah, chumpas Uy, bo Chumpas sintética, dice Camiseta Seis camisetas Para hombres Ajá, termo Trece bufandas Trece bufandas ¿Bufandas? ¿Qué? ¿Bufandas, dice? ¿A dónde? ¿A dónde? Trece Trece bufandas Ay, no leí eso Ajá Y una caja de maquillaje Para que aprendan a maquillarse ¿Y a dónde estaban los vestidos que dices? No sé, por ahí decía No los encontré O estaba aquí de este lado Yo creo Es que vienen de los dos lados escritos Pantalones, vestidos Ah, sí, vienen de los dos lados Este paquete puso más que el anterior La rompo Sí Mis cosas Las va a mostrar No, no Las voy a mostrar En mi canal No las voy a mostrar yo No las voy a mostrar Las de mi traje Mmm Que gran pa'cadilla Que gran bolsa Viene bien Yo creo que cuando salga algo mío Le voy a poner pausa Sí, póngale pausa Ahorita le voy a poner pausa Miren, gente Esta camiseta Obviamente Qué bonita Está súper linda Y es mía ¿Cómo sabe que es suya? Por el color Porque yo lo digo ¿O dice Juan Franco? No En la etiqueta dice ¿Cómo se llama? Sticker Dice Mira, ahí dice Mira Gran Tetona Dice Ah, pues sí Sí Gran Tetona No Es un parque Gran Tetona No 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 Solo tenías una de esas antes, ¿verdad? Dos tengo Una negra y la otra Ah, sí, es cierto Pero la negra es así, cortita Sí, qué bonita Qué bonita Y la traes Sí me queda M es Pero sí me queda Porque esta tela es tira Yo creo que primero viene lo de la Eileen Y después Yo creo que de último viene lo mío Vamos a ver Qué es esto que me llamó la curiosidad Ganchitos Ganchos para pelos Ganchos para pelos Qué bonitos Qué bonitos los colores Yo me había comprado Aquí tenemos a las espectadoras Porque sí, dijeron que querían ver Ajá, aquí están Ellas me tienen Ah, licra Qué bonita esta licra El color de esta licra está bien chiva Qué bonita Está bien chiva Está bien chiva Como si no saben Nosotros estamos yendo al chivo Y me gusta esta licra Porque mira, tiene bolsita Todas, todas las licras Para ir así, digamos A correr o hacer ejercicio Traen esas bolsas, ¿verdad? Pero no todas Tengo unas que no traen Ajá Pero sí son bien bonitas Estas que traen Miren Tiene una camisita súper hermosa Qué bonita Machada también Smile everyday Sonreír todos los días Qué chiva está esta Está bonito Siguiente Muchas gracias Esa linda suscriptora Miren esto Ah, eso es para pegar A alguna pared Doble cara Doble cara Como tu amiga O sea, su amiga La suya Qué lindo este para mí Eterno Moradito Para llevar café al gym Ah, no No se puede tomar ahí café Con la pajilla O sí Pajilla de chupar O de hacer así Sí se puede Ay, yo le jale ahí Estas cositas nuevas Café o agua Agua también Agua también Mira si no lo hubiera abierto Qué lindo Mira la mariposita Más ganchos Miren Más otro ganchito Para que lo miren bien Qué bonito este Mira Miren qué bonito Otro Cuando se plancha el pelo Sí, pero estos están bonitos Para salir también Un peinadito así De ganchitos Están bien bonitos Ya no hay nada más ahí Bien, sí, dice ganchos Ajá Pero yo no sabía Ni si no hubiera abierto esto Mira, pues se puede tomar Aquí viene la pajillita Qué bonito el color de este termo Moradito Morado Para hombre Un chorbe Qué bonito Y está larguito Sí, está chivo Está muy bonito No es tan corto Ajá Y estira Está súper bonito Ya tengo para ir a la playa Bueno Ajá Bueno, mi gente Ahorita vamos por el maquillaje Maquillaje Una cajita de maquillaje Ay, no, perdón Ah, viene con pega aquí Ella ve mis tutoriales de maquillaje Ah, grandes tutoriales de maquillaje Para que aprendan las piernas Para que aprendan esta bicha Sí, James Charles Te dicen, vale, ¿no? ¿Quién es? Te pare ¿Deba de estarme siendo meme? James Charles es uno que maquilla De Estados Unidos Maquilla bien Sí, pero es que estaba molestando allá Qué calor hay Más calor Espérense Qué bonito Me miran estos voladitos Como brillosito Maquillaje ¿Y eso qué es? Esto es como, ajá Para echarse así en el En las medillas En las medillas Vea que para las medillas Ajá Qué bonito Para brillar Aquí no se mira realmente Es más rosadito Se mira aquí Se mira más rosadito Este es más rosadito Ese es rosadito Y este es como gold rose Como un dorado rosado Este se puede echar aquí, ve Ajá Ahorita vamos por ¡Huera! Hay bastante ropa Qué bonita está esta Fresquecita ¿Qué te amasas? Ajá No, viene cocida Solo dos noditos Ajá Ah, puedes ponértelo así O hacértelo un nudo Sí Pero bien con un nodito Pero está bien bonita Ahí tienes el nacho Y lo que está bien bonita Es la tela Está súper fresquecita Ah, sí Bien fresca Bien rica Y Ay, qué chiva Snoopy Winnie Pooh Ah, no Winnie Pooh No, puro Winnie Pooh Puro el que sale en Winnie Pooh No, rosadito Lo había visto Está súper bonita Para estos calos Ah, vos decís Piglet Ajá Piglet se llama Piglet Esta camisa Me da dudas Porque sí me gusta No, otra chiquita Bien bonita Ah, sí, Layla Entiende de estos De estas No, de estas Siempre quería una Pero las que compraste Echa ya algo así Samin Ah, tiene cuello Es que esta me gusta Porque ya había visto Pero mira que chiquita Se mide y es XL Pero es que estira Ah Pero está bien bonita Bien chiva Está muy saludante Vamos a ver Vienen más canchitos Qué bonito Y esos canchos Estos nunca había visto Pero ver Enseñando aquí Miren Ve qué bonito Ve Bien Si hay ternos aquí Pero de otras modas Vaya Estos son como Para plancharse el pelo Quizás También se puede hacer Estos son muy bonitos Estos son muy bonitos Vienen Esto Miren dientes Vea Estas chumpitas Yo las saqué Pensé que eran de mi novio Pero no Pensé porque era roja Como negro Pero no Está súper bonita Porque aquí abajo Se le echa de ver En hechura Si te fijas ¿De qué? Es como Ah, sí, sí Es para mujer Ahorita me estoy fijando Que sí es de mujer Está súper bonito El color rojo Como negro Y esto Qué montón de ropa Tiene mi amor Ay, sí Pero solo lo vi un poco Qué chula Ay, yo pensé Que era una lencería Para la boda Para la luna de miel Estas camisas son súper bonitas Son frescas Son bonitas Con manguita Miren ¿Y la estudias? Ya va a salir Ya va a salir Miren que el día No estaba Tu mamá viendo No Esta Ah, porque hicimos cuenta Qué bonita Otra blusa Ajá, es para hacer ejercicio También Son frescas Son frescas Tienen esto Que son transpirantes O no sé Cómo se llama esto Y esa es como Una litra Tiene Quiero ver detrás ¿Cómo es? Ollito Ajá Ollito Sí, es tapada Sí, es cierto Es transpirante Ajá Está bien bonita Sí, aquí dices Oran Oran, ¿a dónde está? Son paja Es de mujer Es mujer Por lo que te digo ¿Por dónde? Están enseñando las chichas Ayadi ¿Qué? Le va a salir una chicha Vamos a ver Gente Aquí Tiene otra cosita Blanquita Y qué chiva Qué bonita Sabe que te gusta Lo blanco Fíjate Sí, aunque es solo En sucia Sí Estira Camisita Sí, porque tengo Y antes la Ellen Solo unas grandes Camisotas Se ponía Yo les No, por eso Sí tenía Pero ella Solo gracias Camisotas Se ponía Pero camiseta Ajá Y para ir al jean Voy a conseguir Porque a mí Solo con camisetas También me gusta ir al jean Y eso qué es Una caja de No sé qué marca Gold Craig No, no sé ¿Qué es? Ay, no lo puedo abrir Unos aritos De maripositas Miren qué bonito Está bien bonito Eso te vas a poner ¿Para qué? Eso no me lo puedo quitar Es que fíjense gente Que hay unos aritos Que sí me dan dolor Y los que me regaló Ella no los puedo usar Porque por el veces Me olvida quitarmelos Y cómo voy a dar Mira, allí tiene un voladito Salado Solo es para quitarlo Solo es para quitarlo Que bonito El azulito que tienen En las piedritas Está bien bonito Están bien Están bien bonitas Las maripositas Gracias No esperaba los aritos No esperaba los aritos Los ganchitos Los polvos Nada Esto, gente Es Que no dice No dice que es para usted Él es suyo Si se mira Que es una blusa Para ir al jean Ah, no Esa es mía Jorge Dice vaya Jorge Yo pensé que también Era tuya Miren, gente Aquí está esta camiseta A mí me gusta ir con camisetas Al jean Pero no sabemos Si es de ella O es mía Porque yo le miro Hechura de hombre Yo le miro Hechura de hombre O sea, le miro Hechura de hombre Pero aquí trae esto brilloso Pero eso no le hace Pero no dice Jorge Los hombres también Pueden brillar Mira, qué bonita Igualita que la azulita Igualita Esto es de coloritos Porque son súper frescos Que bonitas Vamos a ver Creo que aquí viene Un pantalón Que no es para Jorge Qué bonito Para la Ellen Ya le vi La chura Grande Se llama pantalones de tienda Ajá Y son largos de aquí Porque Para acá Ajá Porque Para que le quede Hasta arriba, ¿verdad? Sí Como la camiseta La quita Miren qué bonito Sí El video de midiéndose los outfits Pero esta vez Va a ser un midiéndome La ropa súper cansada ¿Por qué? Porque bastante ropa Y aquí hace gran calor Allá afuera Qué rara Es que a mí me gusta Pintarme los labios Ah, sí A mi novia Si no se maquilla mucho Pero sí Le gusta pintarse los labios ¿Qué? Eso de pintarlo Queda todo aquí Este sí Pero es lo que me he hecho ¿No? Mira qué bonito De distinto color Sí Son dos Y trae lapicitos Y justamente Que a mi novia Le lucen esos colores Así Uy Este lapicito Para pintarse así ¿Qué es eso? Ajá Tal vez no me paso Y ¡pum! ¿Usted puede hacer eso? Sí Yo me pongo bien Yo nunca lo he Nunca lo he hecho Qué bonito Quiero ver A mí me gusta hueler Esto por el lado Huele como Como a tinta A pan A pan A pan Lo siento Qué bonito Un verano maquillando Ay Miren Ve Qué bonito Son colores suavecitos No venía en otra cajita Eso No Solo en eso ¿El qué? Eso ¿Esto? Ese No No traía otro boletito Peo Ajá Así Muy bonito Uy Labial Ya tengo labiales Bueno que tengo Pero tengo más Miren que a veces Estos pintalabios Cuando salgo Pintalabios así Cremositos Me tengo que llevar La El pintalabios Porque a mí me dedico Se me despinta Vaya Ahorita vamos por Esto que me llama la duda La atención Un vestido Esto es mi traje de baño Ah Sí Yo lo pedí Ella me enseñó la foto Y tiene faldita Sí Por eso yo le dije Que este mejor Uy Qué chivo Que este Es más Tapadito Porque a mí me da pena Andar así Digamos Andar enseñando Casi el almizcle Entonces este Está súper bonito ¿Y si me queda? Míraselo No Ahorita me voy Midiéndome en mi outfit Y tomo una foto Así en el espejo Con el Con el bikini Ella está súper bonita Qué mentira Sí Eileen Está bonito Este creo que es vestido Se mira súper bonita La chula Qué bonita Sí un vestido Sí un vestido Este es estreno Para navidad Estreno para navidad Para 31 y para el próximo año También Para navidad Le van a dar Qué bonita No este Este es el regalo De navidad De navidad Ajá Miren de qué bonito Este se parece al color Al colorido Que tengo yo Pero este sí me va a quedar bien Porque este me va a quedar Cabal talladito Y el otro que tengo Me queda un poco flojo Y este es para levantar Esto con esto Se mira nalgón uno Porque No chica nalgona Yo en nalgona Qué bonito Está bien bonito Vaya Ahorita voy con esto Gente Qué fresco Se siente Una camisita Una camisita fresca Bien Sí camisita Es como top Queda así Qué fresco Qué fresco Qué bonito Fresco como para ir a la playa Y no bañarse Y andar con el otro ¿Verdad que sí? Está bien bonito Sí Se siente igual Hacen vestido De esta tela Para andar en la playa Así se siente Mira a pesar que viene Una puñada Esa ropa y no se ha bajado Sí Y viene bastante Y la empapó Bien ordenada Y otra licra Otra licra O la mania Sí Se parece a la blanquita Que me mandó Es como un pasarrillo Una licra Con un pasarrillo Es bien doble Es bien doble Sí Es bien chiva Mira dos telitas de esta Tiene Está súper bonita Miren gente Que aquí está haciendo un gran calor Miren Large En este corte Large Large L L Largo Large George Ay viene Qué bonito Colas Y soporte Y soporte Miren qué bonita Esta cola Y la que eso Qué bonita Bonitas Night Bien bonitas Batarasta Nunca había visto Colitas Night Yo así que Es que aquí no venden De eso O sea tal vez No pero en El Salvador He visto Miren me viene Una licrita Negrita Otra licra Bien chiva Qué chiva Todas tienen Tienen bolsitas Esta Que ando Ella me la regaló También Tiene bolsa Aquí está Es igual que esta Sí Qué bonito Para ir al jean Ahora si somos Gente estricta En el jean Vaya Para eso le han mandado Eso Para que no deje El jean Y se emocione Más Alicrada Bien cabal Se nota Qué rica La tela Pero esta mejor Para salir Sí de vestir Bien chiva Qué bonita Está El colorcito Está bien chiva Sí Hoy sí tengo Camisitas cortas Bastante Miren Ve Ay esta Sí me gusta Y fresquita Y que todas Están chudas Sí Todas están bien bonitas Estas también Está bien bonitas Tiene otra De frutitas Qué bonita Qué chiva Y miren Es Vans Por eso trae Así como Trae elástico Ah trae elástico Pechera Pechera Es que esas Fíjate Estas sí se pueden poner Para hacer ejercicio Por eso traen esto Y la pechera La trae Como para que no te pongas Brasiel Y no estés incómoda Haciendo ejercicio Y estira Y mira O sea me gusta Porque es Vans Y trae Digamos Los cuadritos Los cuadritos De Vans Esta me gusta Para todo Esta me gusta Para salir Está chiva Está bien bonita De frutita Te la pones Con la chaqueta Para llevar Camisita corta Este es otro vestido Quizás Vestidito Qué bonito Estás de color Rosadito Bien corto También No Ese no voy a dejar Que se lo ponga Es que yo pensaba Que era de ir al jean Por la marca Que dice Ah si Pero Pero a ver Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar Porque así se mira Como que es para ir al jean Trae pegado El cho Si pegado Lo trae Por eso digo yo Porque hay unos así Para ir al jean Mamá Cosas que nunca habíamos visto Nunca las hemos tenido Si están bien bonitos Yo por eso pensé Que era el jean Pero también está bonito Como digamos Para salir Si 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 Mira bien bonito El color Nalgona se va a ver Porque la licra Le va a levantar Las nalgas Traen eso Porque la gente dice Y se lo levanta el viento Entonces ya va al chor Camden Town Qué bonita Está chiva Está bien bonita Son frescas Son bien frescas Todas Todavía falta Otra blusa Qué bonita Ese color menta Color verde La moda de la blanca De la misma tela Una vez está Viendo aquí en el espejo Está bien bonita Bien fresca Está bonita El color Vamos a ver Vamos a ver Las últimas Las últimas Miren Qué bonito Este 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 Tátaro Así Ve Si Este quizás Es para ir al jean No Igual trae la pechera Mira que te digo Por eso Este sí Y trae doblete Pero aquí Lo estás agarrando El revés No Así es Aquí está Ah si es cierto Está bien bonita Para ir al jean Pero ahorita estoy panzona No puedo ir con camisas cortas Estás panzona Porque tenés grande la panza O porque tenés un bebé adentro Porque tenés grande la panza Porque cuando nos agachan El jean Se mira bien gordo Es que la gente iba a decir Estás panzona Ya dijo que estás panzona ¿Qué es esto? Un traje de baño Una camisa Una camisa De aquellas que te gustan A vos Camisa Qué bonita Miren esto Queda en el mero cirulo El nombre ¿Cómo le dicen a esto? Millón Perdón No No Son camisas Pero les dicen No sé ¿Cómo es que les dicen A estas camisas? La metida La puesta de Que va a costar Si solo se lo pone Y después se abrochan Aquí ¿Cómo se llaman esos? No No me acuerdo No me acuerdo Yo perejo O no Son como pantalones O yo Jogger No sé Jogger Jogger Son como Jogger de bote Yo creo que esto es Bueno mi gente Este es mío Miren que yo pensaba Que era el bueno Porque decía Aquí esto Pero no es mío Miren Para ir al jean Camisa Lojita Ah si Que chiva Pura falda Pura vestido Se mira No hombre Si se mira Es que esta El estilo así Si queda largo Queda largo Para prenderla con Con licras Con licras El estilo está así Pero está bien bonito Gente Para Para ir al jean Con licras Y camisas largas Así que así Terminó esto Gente Aquí terminó Ya Aquí Tengo Esto Ya terminó Todo Miren Comenten Si quieren El videíto Donde me estoy Probando La ropa La ropa Especial maquillaje ¿Quieren un tutorial De maquillaje? No Me van a decir No Muy roja Te dejas No Gracias Así que agradecerle A esta linda Suscriptora Por el aprecio Y por todas las cositas Que nos mandó A mí Y a mi novio Así que Hasta acá Les voy a dejar Este videíto Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao